Ay amigo, amigo, que siga tomando viejo Yo pensé que ya no iba a tomar Pero con más fuerza la vine a agarrar Ay malamente me puse a jurar Si soy un borracho y siempre quedo mal Y ahora que por cierto ya no estás conmigo Me ha salido todo este instinto animal Cuando dejo de pistear Siempre con más fuerza la vuelvo a agarrar Y cuando escucho la banda Con un tequilita me pongo a brindar Cuando dejo de pistear Siempre más sabroso la vuelvo a agarrar Ya sea mariachi o con banda Le entra la parranda y me pongo a brindar Y es que me lo dijo en la última vez que lo vi que ya no iba a tomar Usted compadre Compas, sí dije que la neta pero yo no le firmé nada Yo pensé que ya no iba a pecar Pero con más ganas la vine a agarrar Ay yo no soy pa' jurar ni apostar Si con dos te jates me voy a echar pa' atrás Y ahora para colmo ya no estás conmigo Me ha salido todo este instinto animal Cuando dejo de pistear Siempre con más fuerza la vuelvo a agarrar Y cuando escucho la banda Con un tequilita me pongo a brindar Cuando dejo de pistear Siempre más sabroso la vuelvo a agarrar Ya sea mariachi o con banda Le entra la parranda y me pongo a brindar Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!